buenos días buenas tardes buenas noches con ustedes de nuevo alejo trader alejandro ayala hoy es 14 de mayo del 2020 son las 6 y 11 de la tarde en colombia voy a repasar con ustedes la operativa que hice en el día de hoy en el dow jones y en el nasdaq esta fue la del nasdaq en el nasdaq entonces lo primero que tenemos que ver es que hoy salió una noticia fundamental el calendario económico hoy salió una noticia fundamental en eeuu que estas nuevas peticiones de subsidio por desempleo pues una noticia malas esperan 2500 y casi 3000 pero pues eso no afectó el mercado porque como se pueden dar cuenta el mercado subió entonces eso el habla esta noticia fue a las 7 y 30 ahora colombiana a las 7 y 30 ya estaba mirando los gráficos y vi que se formó esta vela esta velita rojas a las 7 y 30 ya la vemos acá me dice que aquí verdad que la hora del bloque es diferente estar a las 7 y 30 ahora colombiana hace una vela y elefante no se puede considerar yo no la consideraría de este elefante pero si es una vela grande no está cerca de la media móvil de 20 tampoco lo tengo que decir que no está cerca de la media móvil de gente pero aún así y ingrese les digo una cosa acá para que vean un segundo aquí en el daz esta fue la vela que se formó en el daz por la noticia y ustedes me dirán pero porque en el daz y el daz alemán también se forman las velas tienen una relación entonces pues también se puede operar en dado caso que que suceda y acá en el estándar ampur fue ésta mira esta fue la de las 7 y 7 y que 7 y 30 m hora colombiana y en el dow jones fue acá pues está acá qué pasa que yo al ver que todos los índices están bajando pues yo creo que es una buena forma de entrar pues no es descabellado y además pues yo en este momento no cuando entre no habían visto no había visto que en la noticia no había visto el dato mejor dicho sabía de la noticia pero no había visto el dato entonces dijeron pues la noticia pues debe ser algo negativo para que el mercado baje pues entremos en corte entramos en corto y subió un poquito hace una vela verde y dorada abajo yo me esperé como 10 minutos pero realmente no yo no le dedico mucha fuerza después de esta vela para que bajara y cerré ahí me gané me gané me gané 363 dólares un poquito pero pues pues me lo daré entonces no se puede decir después si el precio sube un poco y llega a la media móvil de 20 en el momento que esto es antes de la apertura del mercado en el momento que este verde es eliminado entré en corto la con un stop acá ah pues ahí se lo pueden ver aquí está el stop encima del de este evento de esta eliminación del verde baja pero después se regresa y nos saca ahí perdimos ahí perdimos 278 entonces digamos que antes de la apertura del mercado realmente no hice mayor cosa esto esto es una jugada que es muy esto lo llama Oliver el juego de colores cuando esté cerca de la media móvil de 20 descendiendo cada vez que el rojo elimine el verde pues se puede entrar en corto y si no tiene continuación pues no pasa nada no nos vamos a a que a a preocupar si en una operación no nos pasa nada ahora ahora si nos vamos para la apertura del mercado que fueron estas velas de acá pero bueno igual yo estoy viendo todo todo todos los cuatro índices aquí en el das cual fue debe ser esta aquí listo y en el nasdaq en el nasdaq fue esta esta de acá fue la apertura entonces que fue lo que pasó en la apertura los primeros minutos los dos tres primeros minutos fueron unas velas alcistas muy poderosas en el das no tanto pero en el standard ampoule una vela alcista muy poderosa al ver yo eso a ver que los cuatro índices tenían una tendencia alcista entonces decido entrar en largo donde entre el largo entre el largo en este momento acá donde está esa flechita entre el largo y el stop lo puse acá entonces subió subió un poquitico más y después se regresó ahí yo ya estaba como un poquito medio aburrido porque dije me está sacando muy rápido el mercado en fin que decisión tomo veo que eso es una vela de cola superior esto es una vela de cola superior pero como como Oliver las pone en los cursos de él eso es supremamente claro entonces decido entrar decido entrar pero cometiendo un error ¿cuál es el error? que entré muy pesado entré muy pesado respecto a el el espacio entre el punto de entrada y el stop entonces venga yo les muestro qué fue lo que pasó esta entrada la que iba en largo por la violencia generalizada en los cuatro índices entré con puntos 10 lotes en el Dow Jones se me regresó y después entré con esta con punto 30 pero de este punto a este punto con punto 30 centavos en el Dow Jones estaba yo arriesgando sin mal no estoy creo que eran 27 dólares o 17 dólares creo que era lo que estaba arriesgando y eso ya es mucho para mí 17 digamos que fueran 20 dólares sería el 2% de la cuenta y eso ya para un solo 3 es demasiado entonces ahí había cometido un error y qué fue lo que pasó después después pasó que subió 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 y yo dije no me saco y como que ahí se me acabó mi día de trading de trading y pues estaba como asustado frustrado ansioso pero de un momento a otro comienza a bajar y aquí es cuando cometo locuras ¿por qué? porque yo veo que está bajando entro con un lote muchísimo más pesado al ver que sí está que sí está que sí está teniendo un movimiento bajista salgo rápido salgo a los 15 dólares digamos que esa salida estuvo bien pero es que la entrada es arriesgar mucho ya estaba arriesgando mucho y arriesgó muchísimo más no sé la verdad no sé cuánto era lo que estaba perdiendo acá no me acuerdo ni quiera verlo pues visto yo puse el stop igual acá pero igual salí más rápido entonces listo gané 15 dólares y dejé que esta posición que es esta que está acá comenzara a correr entonces listo otra vela de cola eso me he dicho esta entrada de acá hoy es como si Oliver la hubiera puesto ahí dibujada eso es una cosa supremamente fáciles de reconocer estas dos velas de cola superior entonces comenzó a bajar y en este punto saqué dos lotes de aquí acá saqué dos lotes y después dejé correr esta operación otro poquito más estaba pensando que no voy a poder lograr pasar este mínimo pero lo pasó lo pasó y yo tomo ganancias no me acuerdo por qué razón tenía que ver con este mínimo que lo había superado ah ya me acordé por esto una, dos, tres velas o sea que llegaba a 15 minutos bajando el mercado y dije no ya de pronto ya es hora que se regrese y salí por eso entonces aquí nos ganamos bueno los 15 dólares de un lote que es muy arriesgado y estos tres estos 18.58 que eran pues digamos también muy arriesgado pero ah venga les explico otra cosa se me olvidaba esto al ser arriesgado pues el stop estaba acá yo saqué yo saqué dos lotes en este 2.20 lotes en este momento y después pasé el stop acá y aquí se regresó un poquito y dije uy me va a sacar pero no siguió bajando listo y como les comenté saqué cerré todas las o tomé todas las ganancias porque ya llevaba tres velas rojas consecutivas bajando el precio o sea 15 minutos que eso ya es bastante tiempo después me calme comencé a esperar yo dije bueno tal vez el mercado me dé un rebote suba un poquito y me dé un rebote de este movimiento bajista y por eso hice esta jugada entonces aquí como pueden ver hay una digamos una vela pues podría considerarse que era como una vela de cola superior entre yo dije tengo una vela de cola superior tengo que tengo digamos que estoy llegando a la media móvil de 20 y tengo 1, 2, 3 también 3 movimientos de velas rojas entonces yo dije tal vez baje aquí entre digamos de una manera muy conservadora el stop estuvo acá pero bajó un poquito y me regresó y me sacó ahí perdí 4.49 entonces en total fueron 24.09 dólares que me gané hoy es un buen día es un buen día aunque haciendo unas cosas que no me gustan mucho y que tengo que seguir corrigiendo pero bueno digamos que el 3 bueno fue acá de este punto a este punto y a este punto eso fue un 3 bueno los demás no no me convencen mucho y aquí si hay algo que rescatar es que en este punto pues listo era una buena jugada pero digamos respete el stop eso está muy bien comenzar a respetar los stops bueno que yo ya los respeto tengo otros problemas respeto mucho los stops y aquí este es el otro punto donde también lo respeté que pues digamos que la estrategia de Oliver decía que aquí lo más probable era que bajara pero no pasó y mientras aquí también respete el stop y no hubo ningún problema un día más de trading 24.09 dólares entonces muchas muchas gracias por verme les quiero recomendar un segundo ¿qué pasó acá? vea pues mi canal de youtube no está disponible tan raro que yo haciendo videos está muy raro ahí esto no tiene ahí como que me borraron ahí me borraron todos los videos ahí me borraron todo el trabajo que yo tenía bueno no sé qué pasa pero no tengo videos en el canal de youtube no sé qué es lo que pasa no sé por qué no no me ha llegado el correo ningún bueno voy a tratar de subir este video si si que si no se puede pues no sé qué será hacer pero bueno esperemos a ver hasta aquí este video muchas gracias por verme y voy a ver que hago para resolver estos problemas hasta luego Gracias.